Tres personas fallecidas y tres más con lesiones graves fue el saldo de un aparatoso accidente registrado en la carretera Amozoc-Perote, kilómetro 21, a la altura del municipio de Citlaltepec, en Tlaxcala. En el accidente estuvieron involucrados una unidad pesada y una camioneta Jeep con placas del Estado de Puebla. Elementos de la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal de Tlaxcala, arribaron al sitio para acordonar la zona y evitar que se registrara otro percance. Paramédicos brindaron atención médica a los tripulantes de ambas unidades, donde confirmaron que tres personas habían perdido la vida y tres más resultaron lesionadas. Denunciaron a un presunto ladrón por haber ingresado a un domicilio para robar objetos de valor en el municipio de Zacatelco, en Tlaxcala. Este hecho quedó registrado a través de cámaras de seguridad, donde se logra observar cómo el amante de lo ajeno se da mañas para ingresar al domicilio y poder hurtar las cosas del lugar. Posteriormente, se puede observar cómo utiliza una escalera para escapar, toma su bicicleta y se da a la fuga. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. La víctima de este hecho delictivo solicita mayor seguridad. Durante la noche del jueves, elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina realizaron un operativo por calles del municipio de Tlaxcala. Los elementos federales realizaron revisiones aleatorias a los vehículos que transitaban por la zona de La Garita, así como en un bar para inspeccionar que cumpliera con las normas de funcionamiento. Estas acciones se realizaron con el objetivo de inhibir los actos delictivos y evitar percances mayores. A pesar de que la Secretaría de Movilidad del municipio de Zacatelco, Tlaxcala, a través de un comunicado, anunció la suspensión de labores del jueves 14 de diciembre hasta el 2 de enero de 2024. Varias personas se presentaron este viernes, 15 de diciembre, afuera de las instalaciones de la dependencia para realizar sus trámites correspondientes. Los ciudadanos se quedaron en el lugar en espera de que los atendieran. Sin embargo, el espacio no fue abierto. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.